¡Uh! 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 ¡Eso es un golpe de espada! Es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios La poder roya, da la victoria, es la batalla del pueblo de Dios Golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios Santo de gloria, da la victoria, es la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios, es un bandero con trompete y amor Y cada golpe de la espada de Dios, es un bandero con trompete y amor ¡Uh! 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 ¡ Es la batalla del pueblo de Dios Golpe de espada, es la alabanza Golpe de guerra que sale de Dios Vaso de gloria, que en la visoria Es la batalla del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandera con trompita y tambor Y cada golpe de la espada de Dios Es un bandera con trompita y tambor ¿Cómo será? Cantos de jubilón 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 ¡Alguien diga gloria a Dios! ¡Alguien diga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra que sale de Dios Cantos de jubilón 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 Cada golpe de la espada de Dios, es con bandero, con trompeta y tambor, y cada golpe de la espada de Dios, es con bandero, con trompeta y tambor, será con canto se jubiló, canto se jubiló, será con canto se jubiló, canto se jubiló. Será con canto se jubiló, canto se jubiló. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo Será con cantos de júbilo Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo Será con cantos de júbilo Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo Será con cantos de júbilo Será con cantos de júbilo, 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 cantos de júbilo El Señor en esta tarde porque Él se lo merece Aleluya